Música Amigos pues, estamos llegando al super Porque vamos a hacer una discada Una discadita vamos a hacer a ver que onda Sencilla, fácil y práctica Con ingredientes básicos que puedes conseguir en cualquier super Y más que nada vamos a tratar de economizar Para que alcance para unas 8 personas O hasta más Vamos a tratar de hacerla con 500 pesos Vámonos Vamos a hacerla con chile pimiento verde Y vamos a ponerle uno naranja Llevamos carne de cerdo Carne de res molida Jamón entero Chorizo Salchilla para asar Pimientos Cilantro, cebolla Limones, una naranja Y chile jalapeño Pues yo creo que ya amigos Ya echamos una salsa del pato Eso es muy indispensable Va a ser sencilla pero bien O sea rendidora y bien fregona Amigos pues yo creo que ya Vámonos Me falta el tocino Pero vamos a ir a otra tienda Porque aquí no encontré tocino Se nos olvidaron las abuelitas cambray Y una cerveza del gusto que sea de ustedes Porque también llevo un chorrito de cerveza Amigos ya salimos del súper Miren para que no les miento Fueron 516.74 Pero fue menos Para las cosas de la discada Fue mucho menos Porque nos trajimos otras cosillas Que son para Que ocupaba mi niño Para la escuela Y un detergente O sea Trajimos como unos 70 pesos más Así que réstenselos Ahí más o menos Como 400 y feria Ya saben Este Más o menos Si quieren hacer una discada Así familiar Unas 8 personas Vamos a procurar Que sea para más Van a ver Estás hablando De perder unos 4 tacos Bien reportados Para cada quien Sigue las mismas instrucciones De este video Compra lo mismo Y te sale Porque te sale Amigos vamos a picar Las verduras Todas las verduras Van a picar En una Ahorita les voy a decir Estos en rodajas Estilo corte juliana Ya amigos Ya están los chiles Pimientos Naranja y verde La cebolla Estilo corte juliana Y unos chiles Jalapeños Partidos a la mitad Esto se va a echar junto O bueno Primero vamos a echar Los chiles jalapeños Este Y después echamos La verdura al final Cebollita en cuadritos Igual viene el cilantro Va a ser la verdura Con la que vamos a acompañar Cebolla y cilantro Nomás Cebollita picada Cebollita y limones Amigos El primer ingrediente Que vamos a echar Es el tocino Yo ya lo compre En cubitos Para no batallar Este método En una discada Es indispensable El tocino Tiene que ir primero Para que esprenda Su sabor Y su grasita E impregne Toda la disca Como yo estoy echando Jamón en cubo Entero Lo voy a poner Después del tocino Amigos Mucha gente Lo pone al final Pero le meten jamón Este Más tableado Que está más rápido Pero este Para que agarre un sabor Trujiente también Doradito El tocino ya está Mira Es un toque De cada cosa Para los que se pregunten Y nunca han hecho A las discadas Porque le puse El tocino Primero al disco Es para que el disco Agarre el sabor Del tocino Y todo el alimento Que se va a impregnar Con esa grasita Del tocino Por eso no le echas Aceite Ni manteca Si quiere echarle poquito Adelante Pero ya con la grasita Que suelta el tocino Con eso se hace todo Y luego falta La del chorizo Así queda la carne En cuadritos Mira La carne de puerco Y esta es la carne De res Y le vamos a echar También carne molida Miren amigos Aquí está ya lo que es La carne de cerdo Esta la vamos a unos Veinte minutos Lo que está Es la que tarda más Primero el tocino Luego el jamón En mi caso Y la primer carne Que va así Carne Carne Este Fresca Es la de puerco Después la de res Porque la de res Es más rápido Entonces Y la molida también La molida De junto con la de res Y esta es la de puerco Esta tarda un poquito más Ahora nos disponemos A sazonar Nuestra carne Ponle sal Ponle la que gustes Ponle pimienta Que se vea Ponle ajo en polvo No puede faltar Un sazonador especial De tu gusto Y claro Para que caramelice Ese cerdito Ponle un juguito De naranja Es una delicia Una delicia Miren amigos Lo tradicional es Que el tocino El chorizo Todo Todas las carnes Vayan quedando A un lado En la misma disca O sea Aquí Pero como esta disca Es muy chica Sería Se estaría Esparramando Se desbordaría Mejor Cuando ya esté Cada ingrediente La carne El chorizo El tocino Todo eso Lo van a poner En una olla O bandeja Y ya al final Lo vamos a incorporar Todo con la verdura A continuación Echamos la carne De res Recuerden que Echamos poquita Nomás Porque vamos a echar Carne molida También de res Vamos a esperar Que se coza Primero esta Unos 10 minutos Y enseguida Le echamos la carne molida Porque la carne molida Está más rápida Más pronto Igual Esta también La vamos a sazonar Con pimienta Azo moligo Sal normal El zazamador especial Con sal de mar También está caliente Es al gusto De cada quien Lo puede degustar Miren Es así Es más entero La sal Es al gusto De cada quien Cube de naranja Echamos la carne molida Y le vamos a echar Un poquito de sazonador Que es salsa de soya Echale soya Por favor Echale Echale Ahí está Como aquí ya cabe Amigos Aquí ya podemos Hacer la carne Este De bistec Y molida Para un lado Echamos un chorrito De aceite Y aquí mismo En el centro Echamos el último Ingrediente Cárnico O carne fría Que son las chivas Para asar Miren Ahí está Listo Ya nomás ahorita En cuanto se duelen Un poquito Las chivas Para asar Vamos a incorporar Lo que es Toda la carne De cerdo El jamón El tocino Y las verduras Y la vamos a asanar Con Salsa del pato Se me ha olvidado Pero es Faltado el chorizo Miren Ahí junto con la chicha Puede ser Antes o después Pero junto con la chicha Puede ser Se alcanza a cocinar Ya unos 15 minutos La chicha Y el chorizo Para que se adore Amigos Ya se doró Lo que es la carne La salchicha Y el chorizo Ahora le vamos a echar Todos los ingredientes De las carnes frías Y la verdura Todo junto Ahora sí Vámonos Todo ahora sí amigos Y ahí viene la verdura Déjenlo Lo revuelvo Y le echamos la verdura Ya amigos Ya revuelta Miren Todas las carnes Toda la verdura Cebollita cambray Yo partí la cebollita cambray A la mitad El chile jalapeño También A la mitad Y cebolla juliana Y pimientos Estilo juliana Naranja Y verde Y sazonamos Otro poquito En este punto Nuestra escada Prácticamente Ya casi Está lista Dale nomás 5 minutos Para que Toda Su verdura Se ablande Se cosa Suelte Su jugo E impregne Toda esa deliciosa Fritanga De carnes frías Y carnes frescas Pero va a ser Una delicia Fíjate nomás Aquí le vamos a hacer Una salsa del pato Amigos Aquí ya le pusimos Un chorrito de cerveza Amigos Lo de medio vasito Nomás Y la salsa del pato Y ya Miren amigos Ya está la discada Estamos poniendo las tortillas Esas tortillitas Las remojamos Aquí Miren Las grasitas Los que quieran Y las ponen ahí Miren A gusto Las acompañantes Que va a ser Un guacamole jalapeño Chile de árbol Cebolla con cilantro Y limón nomás Con eso Cebollita con cilantro Las mostras son gratis Limoncito Un poquito Jalapeño Y guacamole Y al otro La vamos a poner Roja Y poquita sal ¿Cuál es la más picosa de esa verdad? Miren amigos Una de harina Mmm 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 Te voy a explicar La majestuosidad De cómo se prepara un taco Primero una tortilla Con grasita Déjale caer Esa carnita Pero que se vea la grasa Como cae Que se embarre Ya nomás Que escurra Porque para eso Se llaman tacos Déjale caer Su cebollita Con cilantro Una pizquita De salsa Y limón Salsa De tu gusto Échate un chilito Y siéntate A comerte Esa cebollita Ahora sí Pégale la mordida Con coraje Que se vea Amigos Amigos De harina De harina Y de maíz Mi esposa También 5 4 Yo me comí Como 6 La verdad Más aparte El niño Como unos 3 Entre los niños O sea Fue una Compramos Menos de 500 pesos De producto Y alcanzó fácil Y todavía quedó amigos De hecho ahorita Para el recalentado Miren Aquí me hacen unas Estilo quesadillitas Y le voy a poner Discada A ver si alcanza A verse aquí Miren Ahí quedó todavía Poquita Nos dividimos Tanto para mis papás Como para nosotros Eso ahorita Vamos a chingar Unos 3 taquitos Cada quien 3 o 4 taquitos Cada quien Entonces Si alcanza fácil Como para unas 10 O más personas Unas 12 personas La discada Que hicimos aquí En el video Les dejo todo Bueno ya miraron todo Aquí agarran la receta Justamente esto Alcanza para más de 10 personas Más de 10 Y menos de 15 Si son 15 A lo mejor 3 taquitos Para cada quien Lo normal De una fiesta Un convivio Pero ya si quieres Comer despavorido Sin límite Pues unos 10 personas Te alcanza perfectamente Así que pues amigos Muchísimas gracias Para mi acompañado En esta aventura De cocina Y pues a darle A unos Ahorita me voy a echar Ya no les voy a grabar Porque los voy a antojar nomás A ver con las tomas Que tengo Jeje A unos Saludos Gracias Hasta la próxima Un abrazo de corazón Para todos Saludos